Tras la muerte del embajador portugués, el consejero... Dijen que eres muy rápido. Yo también soy un gran corredor. Sería un honor para mí echarte una carrera. Atención. Tras el reciente festival del fuego en San Juan, el dono ha decretado que la fabricación de fuego se ha submetido. ¡Soy un estúpido, lo sé! No tienes por qué recortarme. ¡Soy un estúpido! ¡Soy un estúpido! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.